¿Qué onda? Estamos en un nuevo video para el canal. Estamos de nuevo en Call of Duty Mobile y como ven en el título les tengo Uff, lo que les tengo es el armamento definitivo para la QQ9 Chicos, aquí tengo la QQ9 y como pueden ver sus accesorios son los siguientes En cañón, tengo el cañón táctico MIP, en culata, la culata Strike de MIP El láser de 5 MW de MIP En el acople, la empuñadora frontal de Ranger y en munición, la recarga de 10 milímetros con 30 balas Con esto, la van a romper, sea en multijugador, sea local, sea donde sea Entonces, vamos a probarla un ratito No voy a poner 10 contra 10 porque luego me va mal el chingadera esta Vamos a jugar un ratito en duelo por equipos Nada más para calar cómo se siente el arma Y personalmente siento que es una gran experiencia la que te da esta arma cuando está Por así decirlo, balanceada, porque yo siento que está balanceada Y pues, vamos a probar No mames, en Takeoff no El mapa está muy grande para nosotros No puede, no importa Sé que son bots, gente, no me vayan a afunar Sé que son bots, no se enojen Estoy consciente de que todos ellos son bots, incluso mis amigos van a ser bots O igual no También otra cosa que cabe mencionar es de que estoy jugando con el control Y no importa, también ya localé así en Por así decirlo, normal Y una baja Eh, sí, 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 ya localé normal Y la neta sí funciona también igual O sea, no importa Si estás jugando con control Si estás jugando Eh, ¿cómo se dice? Eh, se me fue el nombre Control o en el celular, no importa Así que Uy, aquí hay Carroña Una carroña que no me tiene ni verga Ay, no puede ser Bueno, no importa Ey, ¿ustedes sabían que habían nerfeado la... La... se me fue el nombre, la... Esta cosa, la molotov Aventada Pues yo no sabía hasta hace poquito Y aquí hay un vato No, me va a morir Uy, casi me muero, loco Mira ese güey No esperes, crack Sí, sé que son bots, gente No se, no se enojen, por favor Sé que son bots Sé que si estuviera jugando en ranked Sería mucho más difícil Pero no, no quiero jugar en ranked ahora Porque la verdad no Si de por sí es bastante difícil Encontrar una partida Cuando estás jugando en... Con control o en emulador Es bastante difícil encontrar partida Literal, me he tomado como Más, más De 150 segundos En encontrar una pinche partida Y todavía lo peor es de que las pierdo Así que... No importa Doble baja Y ya tenemos la torreta sentinela Y... Chingada madre, virga Bueno, no importa Fue un pequeño descuido Todos cometemos descuidos ¿No creen? Sí, 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 sí No, el chile no O bueno, no Contra bots Contra bots Está pendejo el que se muere Y yo estoy pendejo porque me morí Ay, aquí hay un güey Ey, ahora que lo pienso ¿Ustedes usan la faro? O sea, pregunto, pregunto La faro Yo en lo personal No la uso porque No me gusta Es un subfusil Y aparte de que es un subfusil Es de ráfaga Así que no Así que... Pues no, está súper fea La odio Es la... Es la peor... Es el... Perdónenme Es el peor subfusil Que puede existir en el puto juego Uy También Se pueden ver Y... Ay, no mames Me va a morir Se comporta medianamente bien A larga distancia Me de ejemplo Irán bien esos güeyes de allá Y se comporta Mes... Mes o menos Más o menos A larga distancia No digo que perfectamente Porque no Pero la verdad es que sí Se comporta bastante bien Y pienso que es un punto A tomar en cuenta Al momento de... Voy a usar la aniquiladora Ya que estamos Ya solo quedan dos bajas Quedaban Pues eso fue todo, gente Ja, ja Wow, güey Fue súper... Perdón Fue súper... Fue súper cortito Como pueden ver La cámara de la última muerte Está todo bien Todo chido Todo parejo Y... Pues... No sé qué más decir, gente Pienso que esto fue todo Por el video El video duró Súper poquito Ya lo sé Pero... No importa Entre menos dure el video Va a estar mejor Así que... No los aburro yo tanto Y... Ustedes no se aburren De verme Solo salimos de aquí Mandamos esto Chingar a su madre Y... Me dice 22 bajas A huevo Contra bots Pues... Ustedes vieron, gente Contra bots Todos podemos ganar Me despido aquí Ya saben Les voy a dejar Un ratito Esto Para que pues Ustedes puedan checar Y de hecho Ahora que lo pienso Lo voy a checar Contra los stats Bases del arma Que... Si no me equivoco Lo tengo por aquí Vean Si bien Tiene mejores controles Y un poco de mejor cadencia La QQ9 normal Esta tiene Más daño Y más alcance La movilidad Es exactamente la misma Y... Es verdad También pierde un poco De precisión Pero yo pienso que En lo general Cumple Y cumple un poco mejor Que la QQ9 La QQ9 se mueve No digo que mucho Pero si se mueve lo suyo Así que... Pues... Esto fue todo Ya les dije todo Otra vez Y... Oh Les quiero enseñar esto Eh... Vean esto Vean esto Tengo Es la primera vez Que tengo un camuflaje De oro Se ve bien culero La verdad Se ve horrible Espantoso No me gustó para nada Pero bueno Ahí está Y pues Espero que les haya gustado Esto fue todo Por el video de hoy Si les gustó Suscríbanse Y denle un like Hasta luego gente Chao